La crecida del río Uruguay ya se siente en Concordia, donde el agua superó el nivel de la costanera y el Comité de Defensa Civil ya toma las primeras medidas de prevención. En ese sentido, están preparando la relocalización de familias que serán afectadas por la creciente. Se estima que oscilará entre los 13 y 14 metros. Según el último parte de Defensa Civil, durante los próximos días, el nivel del embalse del lago Salto Grande se mantendrá en torno a los 29 metros. En tanto, el río, frente al puerto de Concordia, no superará los 11 metros hasta el martes. Pero ese día, ascenderá a 12 metros con tendencia a llegar a los 13 metros. Y de concretarse las lluvias esperadas, podría llegar a los 14 metros. Teniendo en cuenta las inclemencias del tiempo en las cuencas superiores a nuestra represa, bueno, estamos preparando, digamos, o haciendo acciones de preparación en caso de que el río afecte zonas ribereñas en las cuales existen todavía algunos que otros moradores. Las autoridades municipales recorrieron la zona ubicada en inmediaciones de Villa Cresto con el objetivo de urbanizar el sector brindando los servicios correspondientes, previniendo que haya familias afectadas por la crecida del río Uruguay. El Intendente Gustavo Bordet destacó que se busca que estas familias concurran a lugares seguros y con servicios para que se erradiquen definitivamente de las zonas inundables. Algo que ya se hizo con los vecinos de la ex Cancha Las Heras, de María Goretti, de 9 de Julio, Asentamiento Diamante y de las familias ribereñas que estaban en cercanías de los clubes Regatas y Pesca. En tanto, el viernes, el gobernador Urribarri sobrevoló la zona ribereña de Concordia y cercana a la represa de Saldo Grande, y dijo que Nación, provincia y municipio están trabajando en forma conjunta con Defensa Civil, Gendarmería y el Ejército. Yo he venido con el Ministro de Desarrollo Social, Carlos Ramos, recién llegamos, ahora vamos a sobrevolar la zona con el Intendente, con los funcionarios, pero como hemos hecho siempre, estaremos desde el primer minuto presentes para que cualquier circunstancia que requiera de la presencia del gobernador o de los funcionarios, estaremos acá. De todas maneras, si uno compara con lo que sucedió en el año 2009 o anteriores inundaciones, gracias a Dios que tuvimos el aporte, el apoyo de nuestro gobierno nacional para construir viviendas para familias que estaban inundadas en otras crecientes, casi 400 viviendas, hoy están siendo justamente habitadas por esas familias y también, por supuesto, que los números de familias serían muchísimo menores que en el anterior producto de esta infraestructura que hemos podido hacer de la mano del gobierno nacional. Como una medida central para disminuir al máximo los efectos de la creciente, las autoridades de la represa binacional de Salto Grande comenzaron a bajar el nivel máximo del embalse, lo que posibilitará amortiguar el pico de la creciente del río Uruguay.